de horas. Recién Gaby nos contaba cómo arrancó la sesión, arrancó con un entredicho fuerte entre Nicolás del Caño y Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. Está en línea Nicolás del Caño para hablar de eso y de la sesión. ¿Cómo estás, Nico? Vale Bercovich, te saluda. ¿Qué tal, Ale? Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Se picó porque se aceptó la renuncia de este de este diputado radical que le entrega la banca a una del PRO, ¿no? Claro. En primer lugar, se daba esa discusión que nosotros proponíamos que se diera al final de la sesión para no alterar el resultado, porque Galimberti, que es el diputado radical que renuncia de Entre Ríos, va a asumir ahora un cargo en Salto Grande, que va a cobrar dólares, según lo que dicen varios portales, y bueno, eso ya lo vimos con la ley base. Cuando fueron con la valija llena de esta embajada en la UNESCO, Cueyder, de Entre Ríos, también recibió un cargo similar en su momento a cambio del voto por la ley base. Y claro, la renuncia de este diputado radical, que se suponía que iba a votar a favor de los jubilados de esta ley, cosa que otros radicales ya negociaron en la Casa Rosa y se dieron vuelta, bueno, le deja su lugar a una diputada del PRO que va a votar a favor del veto de Javier Mila. Entonces, nosotros planteamos que se discutiera al final y lamentablemente, bueno, fuimos los únicos que denunciamos. Esto que es parte de un montón de maniobras, ¿vale?, con respecto a esta sesión para sostener un veto presidencial, ¿no? O sea, diputados y diputadas que sostienen un veto a una ley que sale del Congreso y el colmo es que diputados que la votaron ahora dicen que lo convencieron de hacer lo contrario, ¿no? Es decir, después de unas cuantas semanas de aquella sesión, ahora cambian su voto y en aquel momento, como el diputado de Tucumán, sostuvieron argumentos favorables a la ley, de que era cruel no darle 15.000 pesos de aumento a jubilados. Bueno, nosotros obviamente tuvimos nuestras críticas a la ley y apenas anunció el veto dijimos que íbamos a votar a favor de la insistencia. Hoy hay una... Es un conjunto, ¿no? Los diputados radicales, otros de las provincias que estarían aparentemente los de Misiones ya a favor del veto, otros que van a ausentarse para favorecer la... que se apoye el veto. O sea, vos tenés una gama y después, bueno, lo que se ve en la calle es una movilización muy importante, muy muy importante, pero al mismo tiempo decir que las conducciones sindicales que convocaron lo hicieron sin paro y otras que directamente en otro gremio de la CGT ni siquiera convocaron una movilización por un aumento que estamos diciendo 15.000 pesos a los jubilados y jubiladas. O sea, acá estamos hablando de un 0,4% de producto, más a los delirios de mi ley, que hace cuentas que solamente entran en los termos libertarios, digamos. Pero el 0,4% del producto, por ejemplo, es lo que se le redujo a los 100.000 más ricos de la Argentina con la reducción del impuesto a los bienes personales. O sea, plata hay, hay plata, pero se la llevan los galperín, que si vos tomás lo que recibe como beneficio por la ley de economía del conocimiento, son 340.000 jubilaciones mínimas aproximadamente las que recibió, o el equivalente a 340.000 jubilaciones mínimas a lo que recibió durante el 2023. Es decir, hay beneficios para los ricos, para los grandes empresarios, para pagar el fondo monetario, pero no hay para los jubilados. Entonces, así como lo hicimos contra Mauricio Macri cuando ajustó a los jubilados en su momento, lo hicimos con el gobierno de Alberto Fernández oponiéndonos a esa fórmula de movilidad, planteando una cláusula de garantía de inflación que fue rechazada por el Frente de Todos en aquel momento. Hoy nos oponemos a este brutal ajuste de mi ley, ¿no? Nicolás, ¿qué tal? Gabriela Vulcano te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabi? ¿Cómo estás? Todo indica que, bueno, no van a conseguir los dos tercios para poder rechazar este veto. ¿Crees que está la posibilidad que a futuro rechacen el DNU que establece la fórmula jubilatoria que está vigente? Bueno, nosotros lo planteó mi compañero Cristian Castillo hoy en su alocución, lo hemos manifestado públicamente. Hay que ver si los demás bloques están dispuestos, ¿no? Porque esa fórmula, en estas condiciones, ¿no? Porque siempre se cambia la fórmula cuando la fórmula anterior le va a dar algún beneficio a los jubilados. Bueno, en este caso, este le daría por encima de lo que es la fórmula actual, que en realidad es perpetuar la indigencia, ¿no? Porque 300.000 pesos con bono, obviamente sabemos que es más que insuficiente cuando la canasta básica de un jubilado o una jubilada se estipula, según la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, en alrededor de 800.000, 850.000 pesos, ¿no? Entonces, está claro que es insuficiente. Entonces, si hay voluntad de otros bloques, nosotros estamos dispuestos a voltear ese DNU. Bueno, aparte, sí, es una práctica de un gobierno que lo hace a través de DNU, a través de veto de leyes del Congreso. Es decir, que aquellos que hablaban inclusive de la división de poderes son los que hoy están votando a favor de un veto que es un recurso completamente monárquico, totalmente monárquico, donde un presidente se cree rey y anula una ley del Congreso, ¿no? Entonces, me parece que esa es una opción, teniendo en cuenta que lo más probable, como vos señalabas, es que hoy no se reúnan los dos tercios, producto de estos diputados y diputadas que se han dado vuelta y que hay un manto de sospecha de corrupción, porque ¿a quién le dieron a cambio? ¿a quién le dieron a cambio de no votar a favor de una ley que ya habían votado, argumentado a favor, que son apenas 15.000 pesos para jubilados y jubilados? Nicolás, gracias por este rato, ¿eh? Hasta luego. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Nicolás Del Caño, diputado nacional del PTS, en el frente de izquierda, uno de los protagonistas de la sesión esta mañana, cuando uno de los radicales renunció para derradarle su banca a la que figuraba como suplente, que va a votar en apoyo del veto al aumento de los jubilados.